Marta Erika Alonso, la esposa de Rafael Moreno Valle, el exgobernador de Puebla, quien presuntamente ganó las elecciones el pasado primero de julio, en unas elecciones muy cuestionadas por el cochinero en Puebla, sale a defender públicamente su triunfo, su victoria, y así lo dice en conferencia de prensa Toño, que está dispuesta a todo para defender su victoria, su triunfo, para defender, dice ella, la voluntad de la gente. En estos seis ejercicios se comprobó una y otra vez que los resultados son consistentes entre sí, y quiero recalcar el que son consistentes entre sí, y que la diferencia siempre ha sido desde la noche del primero de julio hasta el reconteo del voto por voto casilla por casilla en el mes de septiembre, por más de 100 mil votos. Además, quiero recalcar que en estos conteos se llevaron a cabo por personal del INE y fueron vigilados por los representantes de casilla y partidos políticos, así como por los ciudadanos. Los que avalaron la elección que dio el triunfo al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y a los legisladores y alcaldes de Morena, son los mismos que nos dieron el triunfo a nosotros. Cabe destacar que en el voto por voto, casilla por casilla, que ordenó precisamente el magistrado José Luis Vargas, con decenas de funcionarios del Poder Judicial Federal y representantes de todos los partidos políticos, arrojó los mismos resultados obtenidos en el primer cómputo y en el recuento total realizado en el mes de septiembre. Así defiende su victoria, Marta Erika Alonso, a la que dieron por ganadora las autoridades de Puebla y quienes podrían incluso esas autoridades perder sus puestos si es que toma vuelo la iniciativa de uno de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que propone, entre otras cosas, destituir a las autoridades electorales en Puebla y llamar a nuevas elecciones. Yo creo que los Moreno Valle, la señora esta y su esposo Rafael, no tienen vergüenza. En algún momento decíamos que en el PAN no tienen vergüenza porque están defendiendo a capa y espada esto que verdaderamente ha sido un cochinero a todas luces, Toño, y también hemos criticado que en el PAN hayan nombrado a Rafael Moreno Valle como el coordinador de los senadores del PAN en la Cámara Alta, lo que te da una muestra de que siguen con esa filosofía, nótese mi sarcasmo, la filosofía de Calderón, del haiga sido como haiga sido. Y mientras tanto, Vicente, Puebla padece por esto, ¿no? Puebla no tiene realmente un gobernador. Está como interino ya desde hace mucho tiempo Antonio Galli, Tony Galli, ¿no? Después de que renunciara a la gubernatura Moreno Valle y pues los poblanos son los que están afectados por todo esto, ¿no? Sale una Marta Erika Alonso, esposa de precisamente Moreno Valle, a quien eso no lo podemos negar, esto no es especulación. Moreno Valle la dejó a ella como su sucesora. Mira, eso es una realidad, eso no estoy mintiendo, ni estoy especulando, ni estoy difamando a nadie. Rafael Moreno Valle... Ni estás exagerando. Ni estoy exagerando. Rafael Moreno Valle, como si fuera también de la realeza, dejó a su esposa como su sucesora en la gubernatura de Puebla. Supuestamente ganó ella en una elección llena de irregularidades, con una serie de acusaciones, en una elección que no pueden dar por concluida, que sigue teniendo impugnaciones, tras impugnación, tras impugnación. Y por mientras, disculpe usted, mientras tanto los poblanos se enfrentan a las de Caín. Los poblanos están así de, bueno, pues ¿qué gobierno tenemos aquí? ¿Quién nos va a dar claridad jurídica con lo que está pasando? Pues así, las cosas en Puebla. Por su parte, la coalición Juntos Haremos Historia se ha reunido y ha convocado para también pronunciarse en contra del cochinero en Puebla. Pedir que se anulen las elecciones del pasado primero de julio y que se llame a nuevas elecciones en esta conferencia de prensa con legisladores de Morena, del Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social. Estas son algunas de las declaraciones. Muy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos las bancadas de la coalición de Juntos Haremos Historia con el tema del fraude de Puebla. Y queremos decirles que nosotros queremos y merecemos un Estado libre en donde cada decisión se respete y todo el marco de la ley, nada ni nada por encima de nuestros marcos jurídicos. En Puebla queremos vivir libres y podemos expresar, queremos opinar y que esta opinión sea respetada. En Puebla merecemos vivir en democracia, con la plena seguridad de que nuestra voz será respetada. Hoy nos presentamos para pronunciarnos en favor del proyecto del magistrado José Luis Vargas. Estamos seguros que la votación del resto de los magistrados y magistradas será en el mismo sentido y debemos actuar como ciudadanos lejos de partido, de intereses personales. La elección del primero de julio arrojó un sinnúmero de irregularidades y confiamos que la decisión versará en la anulación de la campaña. Puebla debe tener un gobierno legítimo, ciudadano y apegado a la ley. En la coalición Juntos Haremos Historia estamos seguros que habrá justicia, que las instituciones respetarán el marco que nos regula y que los y las poblanas podremos elegir en nuevos comicios el gobierno que merecemos. Les cedo la palabra a mi compañero Guillermo Arechia. Ah, Saúl Huerta, perdón. Señores de los medios, muy buenas tardes. Muchas gracias por su presencia. La coalición Juntos Haremos Historia, los diputados federales. Tenemos claro que el primero de diciembre México habló y en Puebla no podía ser la excepción. Ganamos 14 de las 15 diputaciones federales, ganamos la mayoría del Congreso local, ganamos las ciudades más importantes del Estado de Puebla, como San Martín Texmelucan, la misma ciudad capital, Tehuacán, Acatlán, Zacapuastla, Huachinango. Pero un fraude plasmado desde la alta esfera del gobierno, puso en jaque a la sociedad poblana. Distorsionar la voluntad del pueblo es el atentado más grande que se pueda cometer en contra de una sociedad. Hoy, el Partido Acción Nacional y demás integrantes de la coalición por Puebla al Frente pretenden desprestigiar a un magistrado, al magistrado José Luis Vargas Valdés, porque ha propuesto la anulación de la elección para gobernador en Puebla. El PAN pretende deslegitimar el proyecto de resolución que impide la consumación del fraude electoral más grande en la historia de Puebla. Estamos seguros que en los próximos días la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declarará improcedente este intento panista de obstruir la justicia electoral al no tener ninguna base legal para fundar los argumentos planteados. El 3 de diciembre, el representante de la coalición por Puebla al Frente y el PAN presentó escrito ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para solicitar el impedimento del magistrado José Luis Vargas Valdés para conocer de los juicios de revisión constitucional electoral y para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano acumulados ambos relacionados con la solicitud de nulidad de la elección de la gubernatura en el Estado de Puebla. Argumentan que con la publicación del proyecto de resolución de estos juicios, el magistrado Vargas vulneró el deber de confidencialidad de las partes con lo cual supuestamente se puso en duda su imparcialidad y objetividad ya que a partir de la publicación del proyecto, según ellos, prejuzgó el asunto situación que a juicio del PAN actualiza una causal de impedimento para conocer los juicios. Las consideraciones expuestas por el representante de la coalición y el PAN son incorrectas y por tanto insuficientes para que se declare impedimento al magistrado Vargas Valdés. Por un lado, no existe previsión expresa de causal de impedimento la publicación de proyectos de sentencias. Por otro lado, la publicación... Déjame decir algo, Toño. Toño, mientras escuchamos, mientras vemos la conferencia de la coalición Juntos Haremos Historia, que buscan que se anule la elección del 1 de julio y se llame a nuevas elecciones. Imagínate, Toño, que se anulen las elecciones en Puebla y si verdaderamente se investiga y en el cochinero sale embarrado Rafael Moreno Valle, ¿qué pasaría? No pasaría nada, Vicente, porque tiene fuero. Esa es la otra parte del fuero. No pasaría nada. Se le podría convocar, bueno, enfrentaría en todo caso lo que se le llama un juicio de procedencia si alguien lo acusa de tal, ¿no? El juicio de procedencia para que le retiren el fuero de ser declarado culpable. Le quitarían el fuero... Y no solamente eso, Toño. Te lo menciono porque el PAN le ha dado el poder a Rafael Moreno Valle. Ahora es coordinador de la bancada en el Senado. Y es un hombre muy cercano a Marco Cortés, el nuevo presidente del PAN. O sea, ¿que se caería a pedazos el PAN? No, no creo, Vicente. Te digo, si de pronto se cae la elección en Puebla, ellos también pueden impugnarlo. Y va a ser, ¿cómo decirlo? El circo de nunca acabar, ¿no? El cuento de nunca acabar. Ahora... Y entre las patas, el poblano, como tú lo dirías, ¿no? Entre las patas, el ciudadano poblano. El ciudadano poblano, ¿no? Este... Es el único que sale perjudicado. Ahora, solamente si Moreno Valle sale ahí como uno de los principales artífices, ¿no? Pero, a ver, hay gente ya arrestada, acusada formalmente de irregularidades electorales ahí en Puebla. Pero, como siempre pasa, son los que, los de abajo, los, pues vamos, no son los meros meros. Los achichincles. Así es, son los achichincles y nunca enfrentan a la justicia los meros meros, ¿no? Entonces, lo veo dudoso, ¿no? Me parece muy dudoso que Moreno Valle vaya a enfrentar a la justicia. Lo que sí veo como algo, pues algo que puede llegar a pasar, y esto suena a especulación. Esto es especulación, señoras y señores. Es que Moreno Valle va a seguir aumentando este poder que tiene todavía en el PAN. Y verdaderamente, Vicente, no te sorprendas si en seis años él es el candidato del PAN. Él es el que va a estar ahí, pues, enarbolando todos estos valores conservadores. Entonces, por fin va a poder él tener esta, ser parte de, pues, la contienda electoral y buscar retomar el poder con ese PAN, que suena también mucho a PRI. Así es, Toño.